Shaq, ¿lo que significa para ti estar de regreso en una convocatoria también ya con club? ¿Lo importante para ti es estar aquí con la selección? Claro, siempre es un orgullo jugar aquí con la selección y la verdad es que tenemos muchas ganas de jugar y empezar y competir bien. Shaq, esto es una nueva era para la selección, con muchos veteranos que obviamente ya no van a llegar a Qatar. ¿Qué sientes dentro del entorno? ¿Sienten ustedes lo mismo que es la nueva generación de Estados Unidos? Pues sí, es lo que se ve, es una nueva generación de jugadores y la verdad tenemos muchos jugadores así en Europa jugando y en buen nivel también aquí en México y tal. Y la verdad tenemos muchas ganas de competir y bueno, sacar todo eso adelante. Regresando a esta selección, Dave Serric en un momento dado, ¿qué les dice? ¿Qué les dice el profe? ¿Qué tienen que ahora ustedes sacar la casta, levantar la mano para lo que viene? Copa de Oro, el Mundial, todos estos torneos. Bueno, solo nos dice que trabajamos así bien, que ayudemos todo el equipo y ya está. La verdad es que tenemos un buen grupo de jugadores, personas también y bueno, tenemos muchas ganas.